... Por fin buen tiempo para disputar una prueba de motociclismo... ...después del temporal de frío que ha azotado a la comunidad... ...el sol ha recibido a los pilotos del trial valenciano... ...los más pequeños celebran hoy la segunda prueba de la temporada... ...en las instalaciones Sindor que Oximoto tienen Oliva. Con una buena organización bajo un sol radiante... ...y con los bolsillos cargados de ganas e ilusión... ...acudieron los pilotos de triales nanos... ...para disputar la segunda cita del año el domingo 14 de marzo. Las instalaciones de Oximoto situadas a las afueras... ...de esta localidad de la Saffor... ...sunó un circuito cerrado con diferentes zonas... ...para desarrollar la práctica del trial... ...sobre todo para los más pequeños de la especialidad. Según el creador de estas instalaciones, Eduard Serra... ...se cumplió su sueño viendo cómo se disputaba... ...una carrera de trial en Oxyplay... ...que así es como se llama el recinto. Cuéntanos lo primero de todo, cómo y cuándo decidiste... ...poner en marcha una tienda de motos y un circuito de trial indoor. Bien, esto es una cosa que nos viene ya del pasado, de mis padres... ...y que ellos fueron fundadores del Motoclub de Andorra... ...de donde venimos... ...y al trasladarnos aquí por temas laborales... ...pues se nos vino en la cabeza que podía ser una buena oportunidad... ...no sólo para nosotros sino para los practicantes... ...y hace entonces un año atrás... ...pues se constituyó la sociedad, lo que es OxyMoto hoy en día... ...con el Oxyplay y el Motoclub de OxyMoto. Imagino que estarás muy contento y orgulloso... ...porque hoy se está celebrando una prueba de trial... ...del Campeonato de la Comunidad Valenciana... ...cuéntanos cómo te sientes. Es todo un orgullo, esto culmina muchos esfuerzos realizados... ...para que todo esto se pueda llevar a cabo... ...y la verdad que el tiempo ha acompañado y es todo un éxito. ¿Te ha costado mucho organizarlo todo? Bien, con la ayuda de mucha gente que ha podido colaborar... ...gracias a Dios y pues hombre, todo es labor... ...bueno, ha sido un placer. ¿Estas instalaciones además de, como vemos hoy... ...para celebrar pruebas, competiciones... ...para qué se utilizan también? Las instalaciones se usan o bien para entrenamientos... ...como escuela o como simple lucro... ...tanto en moto de trial o en bicicleta... ...lo que es el DIRT... ...que son las instalaciones que tenemos justo aquí detrás... ...que es, bueno, disponemos también de un FOMPIT... ...que es para realizar trucos... ...y hacer todos los entrenamientos para ellos en bicicleta... ...y luego poderlos hacer en pista... ...y entonces estos más o menos son las actividades... ...que se desarrollan a lo largo de la semana aquí. Bien, pues muchas gracias y enhorabuena por las instalaciones. A vosotros y gracias por acompañarnos. Además Oximoto cuenta con una tienda situada en el polígono... ...el Brosquil, muy cerca del perímetro de trial... ...en la que los pilotos y aficionados valencianos... ...y de otras comunidades... ...pueden encontrar la equipación completa... ...y las motocicletas para la práctica de enduro, trial o motocross. Carolina Toscano recibió a Voxys Motor en la misma tienda... ...para contarnos los secretos del establecimiento. Carol, tenéis una tienda espectacular aquí en Oliva... ...¿cuándo decidís montarla? Pues decidimos montarla hace un año y tres meses justitos. ¿Y los pilotos que vengan aquí... ...qué tipo de productos se van a encontrar... ...y de qué especialidades? Pues estamos especializados en todo lo que es trial off-road... ...y básicamente la tienda consta de todo lo que necesitan... ...para el mundo de este deporte. Y hemos escuchado antes que queréis hacer unas modificaciones... ...la parte de arriba la queréis dedicar toda al trial. Pues sí, viendo que estamos abarcando tal público... ...de todas las comunidades que vienen especialmente aquí... ...ya que estamos muy especializados en este tipo de material... ...vamos a hacer la planta de arriba... ...una planta donde todo lo de trial quede al abasto... ...en todo tipo de material, ¿no?... ...desde cascos, botas, ropa... ...y que sea su sitio y sus marcas. También hacéis venta por internet, ¿no?... ...¿qué tal os va? Pues muy bien, estamos a despechos... ...la verdad es que cada vez se nos conoce más... ...a nivel nacional estamos muy metidos también... ...y entonces la gente pues se anima... ...esto de comprar por casa a veces va bien. ¿Y por qué decidís montarla en Oliva? Pues decidimos montarla en Oliva... ...porque está anclada entre Alicante y Valencia... ...en un sitio muy estratégico... ...y veíamos que estaba un poquito pobre... ...y nos apetecía mucho pues... ...dar un golpe de mano también a esta gente... ...que estaba aquí un poquito desubicada... ...y estamos pues nada, muy contentos. Pues nada, enhorabuena por esta maravillosa tienda que tenéis. Muchas gracias, gracias. En Oxiplay a las 9 se empezaron a pasar... ...las verificaciones administrativas... ...y a las 10 salió el primer piloto... ...para realizar el recorrido marcado por la organización. En total hubo 11 zonas de las cuales... ...los participantes más pequeños... ...hicieron de 5 a 6 y los más mayores de 6 a 8... ...aunque todos realizaron 3 vueltas. Las categorías fueron Alevín Automáticas... ...Alevín Marchas, Cadetes, Juvenil, Féminas y Junior 125. En Alevín Automáticas los 3 grandes triunfadores del día... ...fueron Pau Aliana... ...que acabó en primera posición con 13 puntos... ...Baptiste Llorens que fue segundo con 28... ...y Carlos Brines que subió al último escalón del podio con 59. En Alevín Marchas, Rodrigo Marchal fue el mejor... ...ya que solo hizo 18 puntos en las 3 vueltas... ...al recorrido de Oximoto... ...segundo fue Albert Serra... ...a tan solo 2 puntos del primero... ...y Diego Aguado se convirtió en el tercer clasificado... ...con 33 puntos. En Cadetes, César Durs fue esta vez el más hábil... ...ya que subió a lo más alto del cajón con 20 puntos. En segundo lugar se colocó Didac Escriba con 22... ...y Pau Navarro con algunos problemas en su moto... ...fue tercero con 40. En Juvenil de nuevo solo estuvo David Alberola... ...que acabó la jornada con 36 puntos en su haber. En Feminas, la mejor trialera de la Comunidad Valenciana... ...Miria Enduro demostró su calidad colocándose primera... ...a pesar de la lesión que arrastró durante todo el día. Cuando no había hecho más que comenzar su participación... ...se dobló el tobillo por lo que todo hacía indicar... ...que tendría que abandonar... ...pero finalmente, atendida por los médicos... ...pudo continuar y ganar en su categoría. Hizo 52 puntos. En segundo lugar se posicionó María Nicolau... ...que también está demostrando su progresión... ...en esta especialidad con 57. Por último, Andrea Mira cerró las posiciones de honor... ...con 58 puntos. En la categoría en la que compiten los pilotos más mayores... ...de Strait Rial S-Nanos, es decir, Junior 125... ...Jesús Martín López de Armentia dio toda una lección sobre la moto... ...y se marchó de oliva completando una espectacular prueba. No cometió ningún fallo y su marcador fue de cero puntos. En el segundo escalón del podio estuvo Rafa Latorre... ...que hizo 13 y con uno más se colocó tercero... ...Manu Reyes del Oximoto Club. Tras recoger todas las puntuaciones de los inscritos para esta prueba... ...así es como quedó la clasificación en sus diferentes categorías. Los ganadores de Junior 125 quisieron compartir con nosotros sus sensaciones... ...después de subir al podio como los mejores... ...y nos contaron sus objetivos tanto en el campeonato territorial... ...como en el nacional de la modalidad. ¿Qué tal te ha ido a ti la prueba? Imagino que estarás muy contento porque has acabado primero. Sí, me he hecho muy bien, he hecho a cero y en las zonas fáciles... ...pero era muy fácil fallar en cualquiera... ...y he ido muy concentrado y he conseguido querida. ¿Qué campeonatos vas a hacer este año? Yo voy a correr el Campeonato de España y el Campeonato del Mundo, cero. Y espero el Campeonato de España intentar ganar... ...que esta primera carrera salió un poco mal, quede el cuarto... ...y el Campeonato del Mundo a hacerlo bien y sin presión. ¿Estás participando también en el Campeonato de España? ¿Vas a participar este año en él? ¿Qué expectativas tienes? Pues intentar quedar entre los tres primeros del Campeonato de España... ...pero la primera prueba que ha sido en el par motor de Castellolí... ...quede quinto y no lo hice muy bien... ...pero ahora recuperar los puntos y a ver si se puede hacer algo. Anu, ¿qué tal te ha ido a ti la prueba de hoy? Bueno, ha sido un trial muy fácil... ...era muy fácil cometer errores... ...yo he cometido uno al saltar la marcha en una zona... ...pero bien, bastante bien. ¿Las instalaciones qué te han parecido? Pues las instalaciones me parecen muy bien... ...aquí hay muchas cosas para que aprendan los niños... ...para que entrenemos los mayores... ...y bien. Con estas puntuaciones se dio por finalizada... ...esta segunda prueba del Campeonato de Trial... ...de la Comunidad Valenciana. La próxima vez que se vuelvan a ver las caras... ...los pilotos de esta modalidad... ...será el 28 de marzo en Tibi... ...cita en la que también estarán los inscritos de Trial Clásicas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!